¡Ojito! Con esto llegan cambios muy importantes al catalizador con el parche 10.2. A diferencia de la temporada 2, el catalizador abrirá desde la primera semana que llegue la temporada 3 de Dragonflight, el 14 y 15 de noviembre, permitiendo a los jugadores tener rápidamente una pieza de tier. Pero eso sí, las cargas ya no aumentarán cada semana, teniendo una cadencia de dos semanas por cada carga generada por nuestros personajes de forma automática. Y recuerda, cualquier equipo con rango veterano o superior se puede convertir, incluidos los conseguidos a través del sueño esmeralda, el evento de superfloración, misiones semanales y etc. Y tú, ¿ya estás preparado para la nueva temporada? Sigue nuestro canal para conocer todas las novedades. ¡Gracias! ¡Gracias!